La maquina, es que da miedo, mira eso El jardín de Pampa, no sé que sea esto, pero parecen juguetes, es igual que Poppy Playtime según yo, se parece un chorro Ya está el capítulo 2 y creo que sí lo voy a jugar, o sea, si me gusta usted, voy a jugar el segundo capítulo Pero vamos a ver el nuevo juego, no lo he jugado, nomás he visto el trailer donde aparece una cosa grandota Así que vamos Oh, oh Let's hold wasp or arrows for movement Ok, press E to interact with objects Ok, esto es una tarjeta, ¿no? Oh, let's go Estos son los monos, eh El verdezote este, la blanca, el rojo, tendrán nombres, claro que sí El pollo este feo El gusano este y el pulpo Bots Bots Ok, creo que aquí, acabo de agarrar una tarjeta aquí azul, así que voy a ponerla aquí Ok Interactúo con la E, ok Bambam's Kindergarten Ok, es una guardería de niños Aquí está el pulpo Teniendo muchos brazos me permite ayudar a más personas Oye, el calamar este me da curiosidad, quiero ver qué hace El verde, el moco grandote este Ok, voy a entrar aquí Oh, let's go Un drone Un drone Uh A ver, interactúo con esto, ¿no? Oh, let's go ¿Y qué hago con esto? Requiere de dos baterías, el control remoto Ok, no tiene las baterías Necesitamos encontrar, ¿qué es esto? Quería mamá, estoy escondido en mi habitación pero debo de pelear contra el monstruo Ok, ¿cómo me salgo de aquí? No sé Ahí está, let's go Resumimos Necesitamos encontrar baterías Y creo que vamos a controlar este drone grandote El área de creatividad Uy Y aquí va a haber cosas, ¿eh? Aquí van a haber cosas Pero necesito encontrar baterías ¿Estarán aquí? ¿Adentro? No Aquí está, mira Una Esta es una, ¿no? Una batería Necesitamos encontrar la otra batería A ver, vamos a buscarla A ver, ¿dónde está? Oh, let's go Siempre estuvieron aquí, no manches Ok, ya está Tenemos las dos baterías para el control remoto ¡Oh, el drone! Ahí está ¿Me persiguirá? No, nada ¿Puedo interactuar con el botón este, verdad? Claro que sí Es que sí vi un gameplay donde tenías que utilizar el drone para ¿Se abre algo? Ok, vamos a utilizar esto Aquí es, creo A ver No, es aquí A ver No me deja Ahí está Bedron Menso Vámonos Bien Me da miedo el mocote grandote este ¿Vieron eso? What the fuck? Era el pollo ¿Cómo se llamaba? El cartón, ¿no? Se llamaba cartón el pollo El rojo ahí está Este lugar está grandote Está oscuro El pollo estaba aquí Ahí se asomó Tu páncreas es mío ¿Qué? El rojo quiere mi páncreas The end is here Naughty corner Aquí castigan a los niños, ¿no? A ver, ¿aquí se puede? Oh, let's go, drone, ven para acá Transportamos Ahí está el menso Drone Ahí está, ven No quiere No, es acá Es acá, crack Aquí, mira Aquí Ahí va Let's go ¿Qué aquí qué? Nada Oh, una tarjeta amarilla Ok, vamos a buscar una tarjeta amarilla Ahí hay para introducir una tarjeta amarilla Aquí en el escritorio Nada Uh ¿Pero qué haces, drone? Está haciendo un regadero aquí el drone Creo que aquí no está Tengo que ir a la parte donde estaba el pájaro Aquí el azul Oh Ahí Aquí estaba el pájaro, ¿no? Ahí está Ahí está el pájaro No, ¿pero cómo me he quitado esto el drone? A ver, ahí quédate, mensada Ok, tenemos que encontrar la tarjeta amarilla aquí Ahí está el pájaro Me da miedo, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Está volteando hacia arriba el pájaro Tiene la boca abierta Órale Ven, drone Pégale Oh, ahí va el drone Eh Vamos a buscar la tarjeta amarilla Por aquí Me gusta esto No puedo resbalar No Se me recuerda al Fines of Freddy's Oh, let's go Aquí hay algo Con esto interactué con algo Abrió la puerta de allá, creo Y el pollo Ahí está el pollo Ahí está el pollo menso A ver, aquí no está la tarjeta amarilla Nada Ok, la tarjeta amarilla va a estar por... Un huevo Un huevo A ver, ¿puedo agarrar el huevo? Un huevo Lo que me interesa es la tarjeta amarilla A ver, pollo menso Voy a tener la tarjeta amarilla aquí Alimenta al... Opila Opila Alimentalo con seis huevos Para obtener tu... Vamos a ver Ya tengo un huevo, eh Oh, let's go Le gusta comer huevos Otro egg Tenemos otro A ver, un huevo por aquí Nada Ok, ya tengo dos huevos Ya tengo dos huevos Oh, hay un botón Este botón nos va a servir en algo Drone menso Dale Drone ¿Dónde estás? Droncito, ven Droncito, ven para acá Dale, crack Bien Bien Eso no sé qué hizo Pero bueno Oh, aquí hay otro huevo El pájaro A ver, ¿cuántos huevos quieres, pájaro menso? Uno Dos Tres Ya tengo los dos huevos Restantes que faltan al pájaro Ven, Drone menso Uno A la máquina Se va a activar este crack, eh Necesita huevos para activarse No hagas nada, pájaro ¿Ya está? No, voy a ¿Qué tiene ahí? Oh, ahí está La tarjeta amarilla Oh No puedo pasar por aquí No Oye, la tarjeta amarilla Me la dio el crack este Gracias ¿Le gustan los huevos? La tarjeta amarilla Aquí la ponemos La tarjeta amarilla Quítate, mesa Quítate Ahí está Oh, ahí está Quedamos esto ¿Dron? Me gusta esto del dron ¿Dónde está el dron? Oh Oh, ¿en serio? Ya está Oh, abrimos algo aquí Oh, un martillo A ver Distraction At uno Ah, el martillo es para quitar las tablas estas Ja, ja, ja Qué miedo me da este crack Oye, ¿por qué no se cargan las texturas? Ok, el martillo, ¿no? Ahí está Quitamos una tabla Y otra No te muevas Cosa, por favor Ahí quédate, pájaro No me deja pasar esto Siento que se va a mover el pájaro Oh, let's go ¿Para qué es esto? ¿Activa algo aquí? Eh, ok El pájaro No se llevamos Uy Escala el pájaro Escala Siento que va a valer Popogi Oh, tarjeta naranja Emergency stop Parada de emergencia Bueno, vamos a activar el martillo Ay, Dios El pájaro Ey, ¿pero qué estoy haciendo? No se ve nada Vamos No, sube Sube Ahí está Vámonos No se movió el pájaro Oh, ya se iluminó todo aquí ¿Qué pasó? 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 ¿Cuál era mi color? ¿De qué hablas, niño? ¿Cómo de cuál? El pa... El pájaro me da miedo Pájaro No haya desaparecido, por favor A ver Reiniciar What was my color? Oh, espérate No Eh, el naranja ¿Cuál era? Era este el naranja Era este, ¿no? ¡Ay! ¡Qué menso! Tengo que poner el color de estos cracks Ok, este era el naranja Este era el naranja Listo Este era el moco El... Morado, ¿no? Morado Este crack era el rosa El moco grandote El verde A ver Vámonos Ahí está, verde Vámonos Esta era blanca Esta era blanca Oye, el pájaro ya me dio miedo Ok, era el blanco Y ese es el rojo Es que lo necesito para bloquear esa puerta, creo Oh Ok Tarjeta Ay, Dios ¡Ay, Dios! ¡Llena el pájaro! ¡No! ¡Regrésate! ¡No! ¡No puedo caminar para allá! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Está bien feo No se puede bajar aquí, ¿verdad? Oh No No, me va a matar Me va a matar ¿Por qué tarda tanto esto? Drone, ven para acá Voy a valer, Popo Viene para acá ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! No, no, no A la máquina No manches No me va a matar ¡Ay, Dios! ¡Espérate! ¡No te acerques! ¡Quédate ahí! ¡No! ¡Haz fría! ¡Haz fría! ¡Tú, Drone! ¿Dónde estás? ¡No! Oh, bien Seguimos aquí Míralo Ahí está ¡Qué miedo, eh! Ahí viene el feo este Drone, aquí estás, Crack Bien Míralo, míralo, míralo Oh, let's go Me da miedo el pájaro, la verdad O sea, está chido el juego Tengo que presionar esto ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Córrele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Creo que viene! ¡Creo que viene! ¡No! Drone, menso ¿En serio? La máquina Es que da miedo Mira eso Ok, vamos a darle Botón Por favor, actívate ya Actívate, ¿qué esperas? Botón, actívate ¡No! ¡Presiónalo! Hazte para allá, pájaro ¿Listo? No, 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 no Hazte para allá Allá está ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aléjate! Pero, ¿por qué? ¡No te caigas! ¡Ahí viene! ¡No, no, 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 no ¡Uy! ¡Viene bien rápido! ¡Sanida en emergencia! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Adiós, pájaro! ¡Oh! Se dio un buen golpe Se dio un buen golpe Se dio un buen golpe Pobre caca Valió po... O sea, ya derrotamos al pájaro Que es el que más miedo me daba Eh, no encuentro nada aquí ¡Oh! 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 ¡Let's go! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sí! Ok, no sé qué se abrió Esta es una televisión, ¿verdad? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La caja! ¡Se movió la caja! No me va a aparecer aquí algo ¿Aquí? ¡Oh! ¡Uh! Ok, en la oficina de la nada Se abrió algo del suelo Y salió esto Vamos a ver ¡Shoo! ¡Oh! ¿Dron, vienes conmigo? ¡Ah! Es este... ¡Millón! ¡Oye! ¿Qué onda? ¡Aquí era! Está aquí un lado mío Y yo no me di cuenta Ok, vámonos Mira esto Está bien roto Ok, esto es una guardería abandonada ¡Droncito! ¿Ven para acá? ¡No lo puedo traer el dron! ¡Oh! ¡Let's go! ¿Qué pasa? Algo pasó ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡El moco! ¡El moco! ¡Oh! ¡Let's! ¡Es el moco! ¡Es el moco! ¡Qué ch... ¡No! Creo que valimos También se murió el moco O sea, se murió el pájaro Y se murió el moco ¡Y se murió el moco! Gracias.